Son las 3 de la mañana y sigo aquí en mi cama Esperando que tú te conectes pero no pasa nada Mira el móvil para ver si tú me llamas Porque creo que no dormiré nada hasta mañana Hasta que te encuentre y me digas ¿Qué es lo que está pasando contigo vida? Todo el día en el teléfono el portátil se ha apagado Ya no tiene batería Son varios días que no voy a la escuela Porque no quiero que vean mis ojeras A la casa de tus padres he llamado tantas veces Y no quieren contestarme Y es que mi pobre corazón Lo está matando un sentimiento Hace dos días que no te veo Y parece que hace un año No sabes cuánto te extraño Baby, baby Ven a mí Baby, baby Estoy muriendo por ti Baby, baby Cuando te extraño Baby, baby Cómo te amo Baby, baby Me muero Me muero Hasta que te encuentre y me digas ¿Qué es lo que está pasando contigo vida? Todo el día en el teléfono el portátil se ha apagado Ya no tiene batería Son varios días que no voy a la escuela Porque no quiero que vean mis ojeras A la casa de tus padres he llamado tantas veces Y no quieren contestarme Y es que mi pobre corazón Lo está matando un sentimiento Hace dos días que no te veo Y parece que hace un año No sabes cuánto te extraño Baby, baby Ven a mí Baby, baby Que estoy muriendo por ti Baby, baby Cuando te extraño Baby, baby Cómo te amo Baby, baby Baby Baby, baby Mamás Baby Baby Gracias por ver el video.